30 años de trabajo voluntario Fendo servir a lo enga de esta tierra De conchunta sin reblar, luitando por ella Toz y todas chuntas continuamos De estrela a estrela Plego da la plaza, aso que pasa pues Esperando pa' hacer clase, compañeras Compañers de pistón, la aragonese No corazón, por estar partida Nuestra cultura de Aragón Son 30 años de escuela, de asociación De amistad y familias que hasta y dentro Se fación, sermandad con Chen De todos los puestos y lugares Fendo ordios religiosos, fendo pachanos bars Sin que hace ganar fe de vivir En Aragonés, fendo actividad A poquete, fendo red Calgón tinarán que vega o das faiga mal Unidad y luita y mo senta mal Son estaos 30 años de bueno Ratez, datos ratos malos, dos que cal aprender Son estaos 30 años plenos De buena Chen, brindemos por otros tantos Por la Aragonés No ganará Por odreito de charlar No ganará Somos lo que tú yés No ganará De conchunda sin reblar No ganará Por vivir en Aragonés No ganará Por odreito de charlar No ganará Somos lo que tú yés No ganará De conchunda sin reblar Por vivir en Aragonés Per lo que fuemos Per lo que somos Per la dignidad A nuestra luenga Son las nuestras radices Díxalas crecer Todos juntos vivamos en Aragonés Entonces no traballo como ganas de fer Y preparar de amostrar Que el Aragón es ya vivo Un Fascal de tiempo No más un motivo Charlarlo por si a pocas De disa para y ser Por iso esta luita En cara que llevo ita Antes no se velleva Lo que hueda aquí seguida Nunca no aturemos ni una mica De fuerzas de ganas De motivos una ripa Uno por Achen Que encharlaba a majada Dos por as personas Que luitaron por charrala Tres por o camín Feito en este trecenal Cuatro por vivila En Aragonés oficial Cáncer en cara más Fa fera Lo en gamistera Fa sacala ya Terrazo de esta boira pisadera En iso somos chuntas Todas y toz Viene, tenes ya Fa falta tuya voz Nogará Por o treito de charral Nogará Somos lo que tú yes Nogará De conchunda sin reblar Nogará Por vivir en Aragonés Nogará Por o treito de charral Nogará Somos lo que tú yes Nogará De conchunda sin reblar Nogará Por vivir en Aragonés Cánceres vender a nuestra luenga Pa' que pueda pervivir En cara ya hay muito treballo Treballo perfecto Todos y todas juntos Vivamos en Aragonés Nogará Por o treito de charral Nogará Somos lo que tú yes Nogará De conchunda sin reblar Nogará Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro De conchunda sin abide Cánceres vender a nuestra muestra Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Gracias por ver el video.